Esta mujer me robó, me robó, soy un imbécil, soy un imbécil. ¿Querías hablar conmigo? Aprobaron mi libertad condicional, Leche. Voy a salir de aquí. Estoy tan feliz por ti. Voy a recuperar mi vida. Y voy a recuperar a mi hija. ¿Es cierto lo que te dijo Teresa que utilizaste a Rigoberto para escaparte de nuestra boda? Te extraño tanto. Me haces tanta falta. ¿Por qué me dejaste sola, hermano? En este próximo capítulo de esta tu telenovela favorita Tu vida es mi vida. Miraremos un capítulo bastante interesante. Un capítulo en el cual nuestra querida Paula podría perder la vida después del pequeño accidente que esta sufrió. Te estarás preguntando ¿Cuál accidente? Pues nada más y nada menos que el accidente en el que esta se fue hacia unos barriles en donde esta se golpeó. Me dirás fue algo leve pero para la salud y la enfermedad que Paula tiene es muy grave. Por otra parte miraremos el como nuestro querido Rafa se entera pues que si fue estafado por Natalia. Así que dicho capítulo será muy bueno. Recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día. Gracias. 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 Gracias.